Los ganadores se van a casa y follan con la reina de los... ¡Ven, vengos! ¡Ape, yeh, yeh! ¡Ven, vengos! ¡Ven, vengos! ¡Ven, vengos! ¡Ven, vengos! ¡Nos, un, dos, viejos! ¡Vame, corre, vos! Que aquí tú te abras, entiende Te voy a ganar con las palabras Yo soy como oso, te ataco con las garras Entiendes, vengos, vengos, vengos Aquí tú no pasas Sigo en vinilo, sabes, te lo digo, niño Acribilla lo que digo, no puedes tú, mañigo Entiende, tengo el nivel y todo el flow No pasas esta casa, esta vez yo vengo al show Y es que de verdad, pendejo, por eso te aquí fracasas Claro que eres como el oso de octavos Nunca pasas En esto solamente la verdad ya te maté Un pinche SSH salido de Conalep En esto solamente la verdad retrocede Para que ya veas, pendejo, lo que puede suceder En esto fácilmente yo te puedo a ti vencer Lo hago yo solo un morbo, o no sé si con placer No es por el morbo, porque tú nunca rifas Entiendes, yo me subo a toda tarima Entiendes, yo si vengo como todo en sí Le dijeron del NAMP, no es primera fácil No me importa, me trabo, sabes que te mato el chavo En serio, tienes que aquí de tarado No pasas ni siquiera tú tampoco te optamos No vengas a llorar, que también todos te ganamos Si es que de verdad, pendejo, mejor acomplétala Aquí solamente te explico mejor también la jeta Para que veas, pendejo, que neta no eres reta Simplemente yo les gano y la R no me reta En esto solamente la verdad ya línea ya completa Vengo ya rapeando y en esto ya aquí ya cae La tu rima y aquí es mala, a mí así es saika Solamente en esto de verdad no eres reta Price cap, no me puede a mí pasar Cada que yo vengo tirando, suple el freestyle Le tiras a R, va a perecer Qué culero que le tires y no se puede defender Entiendes la verdad, aquí vengo en vinilos Yo aniquilo a este pinche niño Felicidades, llegaste tarde y nos inscribimos Se ve que Olimpo sí tiene consentidos Y es que de verdad, pendejo, sabes lo que miro No se puede defender, entonces mejor no te tiro En esto solamente la verdad que es consentido Ya pendejo, hijo de puta, es porque yo tengo sentido En esto solamente la verdad, te traigo el lunch No mames, ya lo bajan solo por clavar un punch En esto solamente la verdad, te traigo lunch No mames, tú eres chocolate y aquí te hago crunch Yo no soy chocolate, no tengo el color Rimo como el flow, entiendes, no causas mi show Tú eres el negro en la improvisación Y te mando un blanco, soy aquí el hardcore Entiendes, vengo a tirarte, masacrar Entiendes, no puedes aquí tú pasar Que no me puedo defender, dice el men Vamos al árbol y otra vez a perecer Y es que de verdad, pendejo, tú no tienes calidad Siempre piendes contra mí, usted no entiende verdad En esto solamente la verdad, yo soy mejor Blanco, negro, a la verga mi color Simplemente en esto de verdad, yo sí son ojardor Tú lo haces ya por odio, yo rapeo por amor En esta puta mierda, me siento la Lil and Roll Porque les canto la canción, y es la del perdedor Es que de verdad, Cecilio, te dejo como un montículo Cabe solamente, tú me suena ya ridículo Tu flow, para mí, me suena mi músculo Oye cuadrado, me cagaste de este círculo Y otra vez esa mierda de cuadrado Me caque el revólver, lo dejo de aquí mi chavo No cabes tú en la oración rectangular Yo te causo orgasmos y estos van a angular Y es que bueno, de verdad, tal vez en esto no has notado Yo te tiro de frente, de altura y de lado a lado En esto solamente, la verdad, que no lo crea No rapea el pendejito, no conoce ni su área No conozco el área del frical Pero si quiero te puedo aquí, siempre en cacar ¿Entiendes? Llevo, yo siempre causo el sismo Tú eres círculo, mejoras, llegas a lo mismo Y es que bueno, de verdad, que es muy gracioso Tal vez sea un círculo, perder conmigo es vicioso En esto solamente, la verdad, yo soy invicto Un círculo vicioso y el peor trocadicto El peor trocadicto, tú no puedes impactar Neta, que el revólver nunca me va a ganar Que yo soy adicto, soy adicto al frical Por eso es S.A. Doble A, ¿lo entiende este man? Y es que bueno, de verdad, que en esto es melancólico Doble A, pendejo, significa y alcohólico anónimo Simplemente en esto levanta tu ánimo Eres un pendejo y César es sinónimo Eres César, el sinónimo de lo real, ¿entiendes? Solo vengo aquí freestylear Felicidades, nos enseñas a contar Y ahora a deletrear, ahora enséñanos a ganar Y es que bueno, de verdad, que en esto no me empeño Cuando quieras, hijo de cita, veme y te enseño En esto solamente yo te pongo en señuelo Bienvenido a pesadillas, porque no cumples tu sueño No cumplo mi sueño, lo estoy cumpliendo ahora Neta, men, que tú ni siquiera colaboras Entiendes, yo te insarto, cual Robin Hood No tienes el nivel y querías estar tú en mi crew Y es que ya no estás loco Oye Robin Hood, a ti te faltan fechas En esto solamente tú te sientes un sencillo Que culero, que su mayor sueño sea ganarme a mí Ah, no, es pasar todos los rivales Entiendes, yo te saco aquí todos a hacer Entiendes, yo te vengo aquí a impactar Que me traigan al máster Ese güey si rifa más El conteo dice 3, 2, 1 ¡Esto! ¡Esto! Los ganadores se van a casa y follan con la reina de...